¿Cuál es su meta? ¿Alguna vez te has preguntado qué quieres lograr en esta vida? ¿Quieres ser músico famoso o quieres vivir de la música? Muchos te dirán que a lo mejor es imposible y que mejor te dediques a otra cosa, que nunca lo vas a lograr, pero yo te voy a decir que sí es posible, pero tienes que tener un plan para poder lograr esas metas. Entonces primero, antes de decirles cuál es el plan o cómo hacerle para poder lograr sus sueños, tenemos que definir una cosa. ¿Cómo se ve el éxito? Muchos dirán que para poder lograr el éxito en la música tienes que ser firmado por una disquera o tener millones de visitas en YouTube y así, pero ahorita en este video te voy a decir que no, eso no es el éxito. Hay muchos músicos que conozco que solo tocan aquí localmente, solo tocan en privadas, en nightclubs y todo, y están ganando buen dinero haciendo eso, tocando aquí local, y nadie los conoce, no son famosos, pero están trabajando en lo que les gusta hacer, la música, y están ganando buen dinero con eso. Entonces para mí eso define el éxito. No ser conocido o no ser famoso o vender muchas canciones o hacer un show sold out, sino ser feliz. Our goal in life should be just to be happy. ¿Qué harías si te digo que es posible vivir de lo que te gusta hacer? Como haciendo videos de YouTube, tocando música. A lo mejor ahorita estás diciendo, Giovanni, eso es imposible, nunca lo puedo hacer, pero ahorita te voy a decir que sí lo puedo hacer, pero tienes que tener un plan. Primero para poder alcanzar una meta tienes que saber qué es lo que quieres lograr. Entonces si tu meta es vivir de la música, tienes que primero definir cuánto ocupas cada mes para poder vivir de la música. Entonces primero tienes que definir cuál es tu meta y después trabajar para abajo para ver cómo puedes lograr hacer eso. Entonces hay que decir que ya hiciste las cuentas y puedes vivir con $3,000 dólares al mes. Entonces ya sabiendo eso ya tenemos un número, ya tenemos la cantidad que tenemos que ganar cada mes para poder vivir haciendo lo que nos vamos a hacer. Entonces si queremos vivir de la música, tenemos que saber las diferentes formas de ganar dinero. Con la música, ya lo he dicho, con la WIPA, privadas, nightclubs. Entonces sabemos que cada mes tenemos que ganar $3,000 dólares para poder vivir. Entonces ¿qué podemos hacer? We work backwards from there. Empezando con privadas, trata de agarrar más privadas, obvio. Sal y empieza a tirar promoción donde sabes que la gente va a escuchar este tipo de música como los mariscos, restaurantes, a lo mejor otras fiestas. Aprovecha de esas oportunidades para poder conseguir más clientes que te pueden llamar para más tocadas. La siguiente forma de ganar dinero es con nightclubs. Entonces a lo mejor cada fin de semana también ya consigues clientes que te agarran seguido y ya tienes lugares seguros para tocar cada fin de semana. Entonces como te digo, ya sabiendo cuánto ocupas cada mes o ya sabiendo cuál es tu meta para poder hacer lo que quieres hacer, es más fácil encontrar formas para poder hacer lo que quieres hacer. Otro ejemplo, a lo mejor tu meta es poder ser parte de una disquera o agarrar millones de views o que más gente conozca tu grupo. Entonces es igual, tienes que definir cuál es tu meta. Si quieres que más gente conozca tu música o tu grupo, ¿cómo puedes lograr eso? Una de las formas es haciendo videos de YouTube como este para que más gente te encuentre y encuentre tu música y tu grupo. Entonces como te digo, si quieres que gente conozca tu música, tienes que subir. Mucha gente quiere todo y no quiere trabajar para poder alcanzar lo que quiere hacer. Como te digo, graba todos los días, escribe canciones, graba videos en vivo y súbelos a las redes sociales, a YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, todos los lados para que más gente conozca tu música. Una cosa para agarrar más atención y para que más gente te conozca o conozca tu música es dando valor con tus videos o tu música. Entonces esto lo puedes hacer de dos formas, los puedes educar o los puedes entretener. Entonces para un músico es más fácil entretener porque lo que tienes que hacer, como te digo, con tu música a la gente le va a gustar. Si tienes talento, la gente le va a gustar ver esos videos. Pero a lo mejor tu meta nada más es poder trabajar y hacer tu propia cosa. Como yo lo estoy haciendo con Rekital Streams o como el compa Jairo. El compa Jairo es un buen ejemplo. Él está haciendo un trabajo chingón para poder darles valor a la gente que está viendo sus videos. Si no has visto sus videos, voy a dejar el link aquí abajo para que los pueda ver. Él lo que hace, hace reviews de diferentes guitarras como Takaminis y así. Es algo chido porque nadie está haciendo este tipo de contenido y sabe lo que está hablando. Entonces por eso a la gente le gusta ver esto para aprender más y le está dando valor a todas estas personas. Porque yo la neta nunca he visto todas estas diferentes marcas de guitarras y yo siempre ando viendo los videos para aprender más porque la neta si no fuera por sus videos nunca hubiera escuchado de las marcas o supiera de estas guitarras. Entonces por esa razón su canal está creciendo rápidamente porque él se enfoca en dar valor a las personas que están viendo sus videos. También hace poco él me contó que también quiere empezar a hacer su propio negocio vendiendo guitarras y ya he visto que ya las empezó a vender. Tiene su página de Facebook también. Si se fijan en su página de Facebook, Jairo Cuates, vas a ver que ya tiene diferentes guitarras en venta y si quieres una guitarra, mándale un mensaje bien recomendado al compa. Entonces si su meta de él es poder vivir de esto, haciendo videos y vendiendo sus guitarras, puede hacer un chingo de dinero haciendo esto. Entonces si él sigue así, su canal va a ser uno de los canales más grandes porque está dando valor y está haciendo contenido que mucha gente o que todos nos están haciendo. Es único, su contenido es único. Entonces vamos a analizar cómo puede lograr el compa Jairo vender más guitarras. Si sigue haciendo esto, como estoy viendo, su canal va a ir creciendo y va a estar generando más atención a su canal y sus videos. Y estas personas que están viendo sus videos son gente que le gusta requintear y le gusta la música serreña a Capirano porque a eso se dedica el tipo de contenido que está haciendo atrae a estas personas. Entonces con estos videos la gente se va a ir enterando de los productos que ofrece y de mí se acuerda compa Jairo, si sigue así su negocio va a crecer y va a ser un chingo de lana. Mucho éxito. Nunca dejes que nadie te diga que algo es imposible. Primero tienes que definir cuál es tu meta y después ver las varias formas para poder alcanzar esa meta. El último ejemplo que les voy a dar es con Requintados Strings, mi compañía. Ahorita les voy a decir que mi meta es ganar un millón de dólares, ya lo he dicho en otros videos, en mis lives y todo. Y mucha gente va a decir que es imposible, pero yo ya tengo mis planes para poder hacer eso y les voy a contar ahorita cómo puedo hacer eso, pero voy a ir paso a paso. Primero, antes de alcanzar los millones, tengo que alcanzar los six figures, a hundred thousand per year. Es algo que mucha gente nunca va a lograr, tener un six figure business. Y eso ahorita es lo que me está motivando para poder seguir trabajando duro para poder lograr eso. Entonces, first milestone, reach a hundred thousand, get a six figure business. ¿Cómo puedo hacer eso? Ahorita les voy a dar unos números para que vean cómo les estoy haciendo y cuál es mi plan. Y esto no es por presumir, pero nada más es para darles un plan y para que vean cómo estoy haciendo las cosas que también estoy aplicando lo que les estoy enseñando a ustedes. Entonces, vamos a empezar. Primero, no voy a contar el dinero que estoy agarrando, las tocadas es punto. Y aparte, solo me estoy enfocando en Requintado Strings. También tengo un curso de venta, pero también eso no lo voy a aplicar todavía. Pero van a ver cuál es mi meta para poder alcanzar los six figures. Ahorita estoy generando constantemente con puras ventas de cuerdas $4,600. Entonces, ahorita estarás diciendo cómo estás cerca de alcanzar los six figures si nada más estás generando esta cantidad ahorita. Por eso es importante empezar con la meta primero. Start with the end in mind. Entonces, para poder alcanzar los six figures business, tengo que estar generando $8,333 dólares cada mes. Entonces, ahorita estoy un poquito más de la mitad. Entonces, ¿cómo puedo generar la otra mitad? Para la gente que me sigue en Instagram, ya sabe que estoy trabajando duro para poder hacer cuerdas de bajo quinto. Entonces, este es otro mercado completamente diferente de Requinto Strings, de gente que toca Requinto, porque es la otra mitad. Entonces, ahorita estoy generando $4,600 dólares con puras ventas de cuerdas de guitarra de 12 rolas. Fácilmente voy a poder generar la otra mitad vendiendo cuerdas de bajo quinto. Y esto no es tomando en cuenta que más gente está enterando la marca y Requinto Strings está creciendo más día a día. Entonces, por eso te digo, nunca dejes que nadie te diga que algo es imposible. Escribe tu meta y después busca formas para poder alcanzar lo que quieres hacer. Entonces, aquí voy a acabar este podcast. Espero te haya gustado. Si te gustó, no te olvides de dejar un like. Comenta abajo. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. Activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Y no te olvides de compartir este podcast con tus amigos. Estoy viendo, ¿verdad? Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.